Una mansión de ternura Con el cariño más grande Haré la parte más alta Especial para mi madre Los ríos serán caminos Por donde nuestros recuerdos Nuestros recuerdos Baten desde la montaña Rumor de aguas fugitivas A orillas de la cascada Las nubes serán cortinas Habrá muchos pajaritos Y un arco iris adornando las mañanas El más noble paraíso Bajo el sol de mi cabaña Música Luna de todos los tiempos Con destellos de esperanza Noche bordada de encantos Donde limpia tu descansa Mujer de rostro sencillo La de ingenuo pensamiento Madre querida La de cabellera blanca Es como la siempre viva Que aún conserva su fragancia Si su orgullo lo permite Pondré rejas contra el viento Para evitar su derroche En la distancia Madre si puedes hacerlo Cuéntame algo de tu infancia Música 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 Música